Con talento estudiantil 100% viroleño, sintoniza tu programa San Francisco TV. El programa del Complejo Educativo San Francisco, hecho por estudiantes para todos ustedes, en donde te mostraremos todo lo que sucede fuera y dentro de nuestra institución. No te lo pierdas, todos los sábados a partir de las 5 y 30 de la tarde y su reprise todos los domingos, por Canal 13, la nueva imagen de Sácate con Luca. ¡No te lo pierdas!